Hay un grupo que está asusando políticamente a la población, pero al margen de ello estoy seguro de que hay una población legítimamente preocupada y que esa población lo que quisiera es un proceso de diálogo para aclarar las cosas y no una situación de violencia donde mucha gente es perjudicada. Pero las empresas mineras no tienen mecanismos de diálogo en la comunidad. Claro que sí, constantemente estamos conversando. Lo que pasa es que si se genera esta situación en la cual se empieza a asusar a la población, se empieza a... ¿Quién asusa a la población? Son distintos grupos, es algo que nosotros estamos viendo y de ahí el llamado de atención nuestro al gobierno y al país. Lo peor que podemos hacer es descalificar al otro actor y decir que es alguien manipulado, que es alguien violentista, que es alguien que está loco y que por la nada sale a generar este tipo de protestas. Una protesta en realidad siempre tiene situaciones detrás que entrañan una serie de demandas que para la población son demandas justas y creo que muchas de ellas hay que tomarles atención porque tienen que ver con la desatención que la población siente, con muchos problemas que se generan alrededor de grandes actividades y eso de ninguna manera se puede desconocer. Entonces, ¿usted sí cree que hay causa justa en los reclamos? Sí, y entendiendo además, don Enrique, que los conflictos y todas estas situaciones pueden haber algunos... Digamos, en todo conflicto se pueden presentar factores que distorsionan la protesta, pero que por eso no podemos de ninguna manera descalificar la misma. Fíjense, una protesta siempre trae detrás varias preocupaciones que creo que tenemos que y merecen ser atendidas y escuchadas. No podemos, por estos factores que siempre son circundantes y pueden existir, no podemos descalificar de plano todas estas legítimas demandas. Ahora, usted ha hablado de actores que no han cumplido su papel. ¿Cuáles son esos actores? ¿A qué actores usted se refiere que no han cumplido su papel? ¿Desde dónde empieza a dónde termina? Sí, yo debo empezar haciendo un mea culpa como Estado. Por otro lado, todos estos años el único mecanismo y la única estrategia que se ha ido utilizando es la estrategia represiva, policializar los conflictos. Y yo lamento que ahora mismo hayan actores que estén reclamando este mismo manejo de los conflictos. Hay mucha gente que está saliendo y diciendo, metan a la policía, repriman a la población para volver al Estado de Derecho. No volvemos al Estado de Derecho reprimiendo y matando gente, volvemos al Estado de Derecho cuando encauzamos estos conflictos, institucionalizamos las salidas y nos ponemos a dialogar con los actores sin generar falsas expectativas y explicando además que tenemos un proceso que asumir, que seguro será progresivo, no generando este tipo de situaciones en las que prometemos algo que luego no se va a cumplir. Gracias por ver el video.